Bueno, esto es Fullstone y es una ruta hacia Dobe por toda la costa. La playa, he venido con un grupo que me han dejado tirar a los cabrones, a ver si les veo. Un puerto pesquero. 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 Ya he pasado el pueblo y la playa. Ahora se supone que sigo todo este camino para adelante y llego a Dobe. No tengo ni idea del camino, pero bueno, seguiré todo para adelante y a ver qué pasa. Esa cantidad. Un puerto pesquero. 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 Ahora aquí parece que tengo dos opciones. Hay un sendero que sube a la parte de arriba del acantilado O ir por la playa, por abajo Si voy para abajo y no puedo subir, es un problema A ver qué pasa Me acabo de bajar a la playa Ha ido un buco grande, pero no creo que sean estos Esta es la playa de no sé qué Aquí tiene pinta que ha habido buenos temporales Vamos a ver 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 Y ahora ve a dónde voy, a dónde llego Otra opción es que les he adelantado Y resulta que ellos van detrás mío, por eso no les veo Pero tampoco les veo por detrás Veo grupos de gente, pero es un molino o algo No se ve un grupo grande de gente, pero vete a saber si son o no Mierda Mierda Creo que ya les he localizado Y van por arriba Van por arriba Van por arriba Vaya mierda Wow Vamos a ver Por aquí se puede subir Por aquí se puede subir Pues voy a subir arriba A ver Me cago en Dios Mira que pedazo cuesta que subir Una carretera Una carretera aquí No sé si se puede subir ¿Se puede subir por ahí? No, sí, esta gente Esta gente sabe aquello, seguro O no, que te sabe Este si un boinozón ¿Se puede subir por ahí? ¿Se puede subir por ahí? ¿Se puede subir por ahí? Y por ahí subes Por ahí subes hasta arriba Me cago en Dios Big problems Toda la gente está por arriba Alcantelado guapo, ¿sabes? Aquí hay una vía al tren Que no se puede pasar Y no tengo ni puta idea Si al final del camino Se puede subir para arriba Al final he venido a hacer una vía Con 40 tíos Y estoy yo solo aquí La cuestión es encontrar un sendero Que me suba a la parte arriba De la cantilada Y para seguir la ruta para arriba Pero está alto Yo creo que si llego hasta el final Si llego hasta el final El alcantelado va perdiendo altura Y cuanto más tarde suba Menos tengo que subir Al no ser que no se pueda subir Tengo que dar la vuelta Pues ahí va a ser la gente Serán esos, no serán esos Bueno, nada, la mía da Ahora tiro para adelante Dice el GPS Que es por aquí Puedo subir hasta ahí arriba Ahí al final no sé si hay salida Te cagas, hasta ahí arriba Te cagas Esto va a ser el tramo más duro de todos Hay un montón de amigón ahí Escaleras Estoy quemado, eh Estoy quemado Joder Te cagas Por lo visto tiene que haber un puente. Incluso al otro lado de las vías, luego tengo que retroceder para atrás y llegaría ahí arriba, a esa caseta. El puente. No hace gracia tener que volver para atrás. Mira el tren. Esos son los famosos cantilados de tiza que llaman porque son blancos. Vaya mía nada de embarcada que me he metido. Nos trae vuelta para atrás el puente y tengo que seguir este camino. Para arriba, para arriba, para arriba, hasta ahí arriba. La jungla, tío. Qué silencio. Toda la jungla, tío. Flicca. 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 F murul. Flicca. Pっぱ. Flicce. Flicca. Flicca. Y ya está. Hace un calor horrible. Un día se oye una cuesta horrorosa. La hueva. Esto es horrible. Esto es horrible. Cuando llegue arriba voy a parar. A comer. Este sendero es bonito para hacerlo bajando. Cuesta abajo. Mola. Cuesta arriba es una matada. Nunca termina esto. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Levantando el campamento. Y ya está. 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 Hace ventecillo por aquí, ¿eh? Es que el aire viene fresco Hombre, ya ya lo sabía, yo ya sabía Con más hormigas ¿Qué pensaba? Vaya altura, ¿eh? Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, ocho Un, dos, tres Un, dos, cuatro Un, dos, tres y 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 Por fin llegamos a doble. Este es el ferry que va a Calais.